... Yo estoy haciendo seguimiento incluso de los pacientes a los cuales se les está tomando fotos, se les está tomando su nombre. Los mismos pacientes acuden ahora más a la dirección para ver aquellos aspectos que los médicos incumplen. Es más, se ha restablecido mucho más el orden de la atención de los mismos médicos en nuestro hospital. Entonces hay hechos que algunos de ellos están tergiversando, están dando falsas informaciones. Los mismos médicos que ya quieren trabajar porque están cansados de este engaño que hacen sus dirigentes. Los cuales les están diciendo cada semana y ustedes habrán escuchado. A cada semana ya viene el ministro, ya viene el presidente regional, ya viene la federación médica, ya viene el colegio médico. Están trayendo a todos sus dirigentes para dar a conocer que lo que están haciendo es legal, para buscar por cualquier lado que es leal. Cuando ellos saben muy bien que es ilegal. Ya les hemos hecho llegar las cartas notarialmente porque se han negado a recibir al cuerpo médico. Cuando la dirección les dice como autoridad que resuelve su apelación que ellos mismos han enviado, les dice que su huelga es ilegal. Les dice que tienen que trabajar y les dice además que ya están inmersos para que se inicie el proceso administrativo. Y a mí me están ordenando que ya aperturen esos procesos. Entonces, pero siempre hay personas que siguen mintiéndoles a ellos. Entonces yo hago un llamado a todos los médicos, a los médicos que realmente trabajan por la salud de la población y a los médicos que en otra hora hemos trabajado en equipo y que hemos sacado adelante nuestra institución. Que sean los médicos que ya empiecen a trabajar y que cumplan con sus funciones. Eso es lo único que le están pidiendo el director regional de salud y el presidente del gobierno regional.